¿Qué se llama? ¿Qué se llama? ¿Qué se llama? Oye, sacan a Marco Choque alumbrado acá en los vehículos ya Espérate, te voy a prender la cosa Oye... Oye, la vieja está en la cañosa no puede leer Ya... El viejito se llama... ¡Fedigio Ayavide! ¡Gargas, güeyes, güey! Él me ha nombrado a la mía... Remigio ¡Chunday! 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 ¡Tío Remigio! ¡Tío Remigio! ¡Tío Remigio! ¿Cómo se llama el viejo? Abuelo Remigio ¡Vecino Remigio! ¡Vamos, remigio! ¡Vamos, remigio! ¡Vamos, remigio! A ver, mi viejita va a presentar a mí, ¿verdad? ¿Cómo se llama esta vieja? Voy a presentar a tu vieja. ¿Cómo se llama esta vieja cochina? Bueno, mi viejita que me anda. ¿Cómo se llama tu vieja? Mi machacho esa. Vieja fraccionera. Ella se llama... ¡Chacanina Llegao! ¡Cacanina Llegao! ¡Se le desembota a mi viejo! Es que te corten el agua pero no la luz No, es que el marco choque se escondió Ya, la vamos a poner a la niñetita Vamos, se llama a tu nieta, Víctor Vamos a hacerle de manera María, miñetita Víctor, tu nieta, ¿cierto? Claro No olvides copérteme la nieta para ponerla Pa, pa, pa Ay, te copió Pa, pa, pa Pa, 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 pa Pa, dale, pa, pa Querís, querís papa Mi papá, no, mi papá, güey Miñetito se llama Miñetita Miñetita, güey Pórense de acuerdo, güey Pórense de acuerdo, güey, guadolaque Se llama ¿Qué se llama, güey? Víctor vieja, la cañosa Chito, vieja Chito Lo dejo, señora Hace que no me caguí Chito Quasi Pórense de acuerdo, güey, se llama Top Pa Que se plans ¿Viviendo burro? ¿Viviendo burro? ¿Viviendo burro? O si no, pregútenle a Ricardo. Bueno, mi gatito ahí ya se llama... ¿Qué es? Se llama esa cocina. Hilario González. Dice que el menche no le sale. ¡Hilario González! ¡Hilario González, menche no me sale! Bueno, también nosotros teníamos sargento que él nos dirige. Bueno, nosotros sargento. Un buen chico y un buen grande. Bueno, nuestro primer sargento se llama... Máximo Cayo. Yo mismo soy... Nuestro segundo sargento. Se llama Marcos Choque. Pero ahora... Tócale, tócale. Ahí tenemos dos bandereras. Andan con un palito. Esa banderera le gusta andar. Tan rica. ¿Qué hayo? Yo estos días andaba con palo, ah. Yo estos días he hecho ocho, ocho. Ahora cuando se acaba el canal, no sé a dónde andan. Andan, choo, choo, choo. Yaman. Yaman. Yashinchia. Yaman. 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 Ven, ven. Felicitar, ven... Cajjeros. En Money. Unos pajeros. Cajeros. Con unos viejitos que andan con una cosita tocando. Y esos que le al över la vida. Cajeros que fueron a hacer la plástica, el monimor. Ahí están los viejitas a tomar los... ¿Acaso por qué son burros? ¡No me vas! Mañana te quiero ver... Mañana que... A ver si te van a querer mañanas. Vamos, Nacho, mi amor. Tengo pescado fuera de la... Nacho, mi amor, el tamborero que está ahí, me representa ahí. Se llama... No me vas a morir. Esos son, no me vas a morir. Esos son, no me vas a morir.